La G3 de 1935 fue la base de toda una gama de modelos de antes y después de la guerra. Motocicleta Matchless G3 Este modelo de 1935 fue el precursor de la serie de monocilíndricas de Matchless y AJs, que sobrevivieron hasta el año 1966. Con ella se estableció el diseño del motor vertical, la caja de cambios de cuatro velocidades accionada por pedal, el bastidor tipo cuna y las ruedas con radios provistas de frenos de tambor. Durante la guerra se le añadieron horquillas telescópicas y posteriormente un sistema eléctrico por alternador, pero la línea siguió siendo la misma. La primera G3 de 348 centímetros cúbicos fue construida al estilo Clubman, con los muelles de las válvulas al aire y tubos de escape de gran diseño. El bastidor era en tubular de doble cuna y se utilizó hasta 1940, fecha en que se pasó a utilizar un solo tubo para sostener el motor. Poco tiempo después llegaron las horquillas telescópicas, lo que le dio lugar a la versión G3L. Antes de eso, solo se añadieron las versiones de 245 y 497 centímetros cúbicos. Todas ellas eran magníficas motocicletas con un gran acabado, pero estuvieron en el mercado durante demasiado tiempo. En cambio, puede decirse que pocas máquinas han logrado sobrevivir tanto como la G3. BONUS MATCHLESS G50 No fue hasta 1958 cuando AMC fabricó una 7R para la clase de 500 centímetros cúbicos, modelo que había sido demandado desde que apareció por primera vez. Antes de la guerra, se había fabricado en ambos tamaños, pero después de la guerra se limitaron a ofrecer una G45, que no era más que un motor G9 en un bastidor 7R. Cuando apareció la 7R en 1948, los aficionados enseguida reclamaron una versión de 500 centímetros cúbicos, pero tuvieron que esperar una década hasta que apareció la nueva MATCHLESS G50. CONTINA